¿Por qué me enamoré de ti? En el momento cuando más comprometido estoy Yo sé que ahora al amar te voy a lastimar A ese corazón que nada debe Si yo te hubiera conocido tiempo atrás Ya no al destino, no le pides, es lo que él te da Estoy consciente que he llegado ya muy tarde Pero no puedo evitar Me hace falta tu amor Porque me enamoré de ti En el momento cuando más comprometido estoy Yo sé que ahora al amar te voy a lastimar A ese corazón que nada debe Si yo te hubiera conocido tiempo atrás Pero al destino, no le pides, es lo que él te da Estoy consciente que he llegado ya muy tarde Pero no puedo evitar Y hace falta tu amor ¡Gracias! 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 ¡Gracias!